Al encabezar la salida de 50 toneladas de ayuda campechana para el estado de Chiapas, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas agradeció el que los ciudadanos continúen apoyando a los hermanos mexicanos que se vieron afectados por los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre. Anunció que los centros de acopio continuarán abiertos para seguir recolectando todo lo necesario y enviar más ayuda a Morelos y a la capital del país, así como se ha hecho con Oaxaca y en esta ocasión con Chiapas. Ya lo hicimos con el estado de Oaxaca y próximamente en los centros de acopio lo haremos ahora para el estado de Morelos que también tiene una afectación importante y así lo estaremos haciendo con nuestros hermanos que tienen el pueblo campechano, es un pueblo responsable, es un pueblo que apoya, un pueblo que respalda, que tiene carácter, que tiene orgullo. Explicó que esta recolecta se pudo realizar gracias al apoyo incondicional del DIF estatal, así como de las empresas privadas, pero sobre todo por la buena voluntad de miles de campechanos. Además, para resguardar el apoyo, Moreno Cárdenas afirmó que elementos de la policía estatal estarán custodiando los camiones con víveres hasta que lleguen a su destino. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.